Hola, los saludos desde la vereda Arrayana, zona rural del municipio de Sáchica, acá en el departamento de Boyacá, en el sitio donde se encuentra el fósil del pliosaurio más grande del mundo. Para hablar al respecto, nos encontramos con la secretaria de Cultura, la doctora Patricia Torres. Doctora, importantes hallazgos que tienen hoy ustedes aquí, mostrando también para todo el mundo, ¿no? Sí, como usted le decía, Sáchica hoy se viste de fiesta, y no solamente Sáchica, sino el departamento de Boyacá. Esto es un hallazgo importantísimo, no solamente a nivel turístico, sino a nivel científico. Yo sé que en otros países del mundo les encanta la paleontología y tenemos científicos expertos en paleontología. Entonces, bueno, bienvenido el mundo a Sáchica, los esperamos con los brazos abiertos. Tenemos un tema dispuesto, no solamente para el tema turístico, sino también aportes importantes en el tema científico para el mundo. Muchas gracias, doctora. Es importante decir que de este fósil se puede observar muy claramente dientes, vértebras, el mismo cráneo. Situación que genera una conservación del fósil que lo da especialmente la tierra de esta zona del departamento de Boyacá. El paso a seguir por la administración municipal y la comunidad han manifestado que comienzan a gestionar dineros para tratar de ubicar este fósil en un sitio adecuado para así poder ser exhibido a las personas que quieran y que aman la paleontología. Esto es la información desde Sáchica Boyacá, Jairo Niño, Blue Radio.